Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la audiencia de Voz Deportiva? Y ha arrancado motores aquí cuando son las 19.4 minutos. Estamos en vivo por la 92.5 Radio Bonita FM y también por nuestra señal online Bonita FM.cl. El día de hoy, gran panel por lo demás, con mucha historia, con mucha pasión, mucho fútbol. Estamos acá con el tesoro de la región, Don Gabriel Aros Manzor. Government, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Por ahí alguien me calificó, me tildó o me dio el mote de decano. ¿El decano? El decano. El decano de... Entonces, el decano de... ¿Lo toma bien usted? Con mucho humor y también con un cierto grado de ludismo. Perfecto. Bueno, habló el decano y justamente el día de hoy también nos acompaña Don Héctor Tito Garrido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? Gusto, saludarte también a Gabriel. Gabriel, seremos nosotros entonces los nuevos Lucho Oñati, Sergio Lafuente. Yo creo que... Rolfo Muñoz. Rolfo Muñoz, claro. Bueno, pasa el tiempo, pero... Claro. Da gusto compartir con gente joven como Nicolás. Claro, así como cuando uno partía. Exactamente. Sí, precisamente a eso, Sergio Lafuente, Guillermo Sorruz García. Lucho Oñati, digamos a nuestros auditores que eran antiguos periodistas. Que eran, claro. Algunos fallecidos ya. Exactamente. Que siguieron ojins a lo largo y ancho del país y algunos fuera de la patria en Copa Libertadores en décadas pasadas. Así que ellos también, recuerdo para ellos. Perfecto. Bueno, ya cada vez queda menos, ¿no? Oiga, ahora que estoy aquí con Héctor Manuel, más conocido como Tito Garrido, o también el Dame Gol, quiero felicitarlo por el trabajo del lunes, Tito. Uh. Hizo un trabajo de coordinación de... No, realmente estuvo así como las grandes cadenas de emisoras, oiga, Tito. Queremos aportar aquí al equipo, pues. Oiga, queremos aportar. Se nota que su expertise, su recorrido, todas esas millas que ha recorrido por el mundo, obviamente le ha permitido ganar experiencia y que la está poniendo, ¿no es cierto?, aquí en servicio de voz deportiva. Muy bien, pues. Y más aún, eso se redunda en que la gente le guste. Y más aún, si ojins ganó, eso es lo más sabroso, ¿no? Sí. Eso ayuda mucho, ayuda mucho. La guinda de la torta. Y como premio a dar la actuación, lo tenemos el día de hoy a Tito, se ganó el puesto para esta jornada. No, no, y los codos. Y estaremos el domingo también, ¿eh? No, y el comentario punzante a la vena del pato Raúl. Frontal. No. ¿Lo tuvieron que contener o estuvo controlado? No, tuvimos que ponerle una camisa de fuerza. Perfecto. Oye, daba la sensación cuando... Y eso quedan, ¿no? La espera, pero así pasa el tiempo, pasa la vida, pasan los días y ya estamos a puertas del retorno del campeonato nacional, que es lo que siempre más gusta frente a Maguillanes, que viene a sacar un buen punto frente al equipo de Guachipato, ¿eh? Con la mano de Mario Salas, nuevo director técnico. En ese partido pendiente que ya se saldó con Guachipato como el campeón de invierno. Sí, pero ojo con este Guachipato, que partió muy bien, partió muy bien, ¿no es cierto?, pero que por ahí también tuvo unos saltos, unos bajos, y que culminó, ¿no es cierto?, con ese partido pendiente donde ahí en su propia casa... No pudo... Claro, era el momento de arrancarse, ¿eh? Era el momento de arrancarse. Claro, porque estaban los dos extremos. Estaban los dos extremos. Entonces, creo que en esta oportunidad creo que el punto es de Magallanes. Pero ahora que tocamos terreno nacional, ¿ustedes ven algún equipo iniciando esta segunda rueda que uno pueda darlo así como por sentado, ya, este va a estar en la lucha por el título, este quizás se va a escapar, va a adueñarse de arriba, o ven a equipos que todavía sufren en la irregularidad y que no pueden convencer todavía como para ser un aspirante serio al título. ¿Sabes a quién yo veo bien aspectado? Es a la U. Yo veo bien aspectado a la Universidad de Chile. Yo creo que se va a meter Colo-Colo, no estoy diciendo de nada nuevo, porque son los que siempre están peleando los títulos en Chile. Irá a despertar la Católica. Vamos a ver qué pasa con Huachipato, pero yo creo que... Yo creo que la Católica puede tener un remesón si hay un cambio en la conducción. Y Colo-Colo yo también creo que puede pelear el campeonato chileno. ¿Y cómo ven, O'Higgins? En este caso, quizás no peleando el torneo chileno, bien sabemos que en esta liga una buena racha ya te puede poner arriba, pero ¿cómo lo ven? Ya con este presente que tiene... Bueno, yo creo que hoy este O'Higgins, que va a encarar ya los 15 partidos finales de la competencia, lo veo mejor aspectado que al comienzo. Si bien es cierto, al comienzo partió con dos triunfos muy importantes. Y una pretemporada muy buena. Claro. Después, obviamente, tuvo por ahí algunas excepciones y que ha redundado, ¿verdad? En que en el plano local, ahí es donde tiene su materia pendiente, ahí es donde tiene sus asignaturas en rojo, ahí no tiene su cuenta corriente, ¿no es cierto?, con déficit. Entonces, yo creo que mejorando eso y manteniendo lo que está haciendo en condición de insistente, también puede convertirse, ¿no es cierto?, en uno de los animadores del campeonato, que es lo que uno quiere, que es lo que uno desea. Ah, por acá me dice, saludos, Gabo Gavito. Gracias. Gabo Gavito. El Mamo Polgatis. Saludos para él, pues. Saludos para el Mamo. Ah, que hizo una muy linda columna. Ah, Manuel. Sí, Manuel. Manuel Esteban, saludos para ti, amigo. Sí, el Mamo. Así que... Saludos a Manuel también, de Graneros. Allá estamos... Sí. Sí. Sí, también ahí está. Se fue a vivir allá y a trabajar allá. A trabajar, sí, ¿no? Oye, sobre O'Higgins de Rancao, saludos, Manuel. Ya los voy escuchando, dice el Mamo. Muy bien, Mamo. Muy bien. Un saludo muy grande, ¿eh? Me encantó tu columna porque haces un recorrido, ¿verdad?, por los principales centros gastronómicos donde acuden muchos cibaritas, Rancao, güey. Oye, sobre O'Higgins, yo creo que, bueno, todos hacemos haciendo una muy rápida pincelada que el automóvil hace un par de meses atrás venía botando aceite, que su conductor estuvo a punto de ser sustituido, mejor dicho, estuvo a punto de abandonar porque si perdía con Velázquez o con Calera, se iba. Él lo dijo frente a nosotros, no estoy inventando yo algo. Le preguntamos directamente. Él dijo, no, seguramente no estaría aquí. Y entró como al garage del mecánico y este rodaje que fue la Copa Chile mejoró ostensiblemente anteriormente también frente a Palestino, que sacó un punto, tres puntos de oro en el juego, en la cisterna. Pero el juego, el fútbol ha mejorado. Ya encontró el equipo. Sí. Eso está claro. Ya cuando tú te sabes la forma, los relatores, la formación de corrido, o si hay alguna que otra variante por lesión o suspensión, pero ya encontró el equipo y encontró el esquema. Y obviamente las alzas individuales redundan en alza colectiva. Yo creo que O'Higgins está pasando por un muy buen momento y puede ser protagonista sin lugar a dudas en la segunda rueda. Oiga, y ha coincidido también, oiga, que con los mismos exponentes que, por ejemplo, Voz de Deportiva ha ido a transmitir afuera, a transmitir los partidos O'Higgins, ha ganado con esos exponentes. Mejoró O'Higgins cuando llegaste tú y yo. Exacto. No, ahí, ¿no? A ver. Sí. Con la Copa Chile. No, así como también hay otros que lamentablemente están en la vereda opuesta, oiga, que son Mufardi. Oiga, pero también hay que ser consciente, bueno, una golondrina no hace verano. O sea, si bien... ¿No piensas que esto es una golondrina? Te traspaso yo a ti la pregunta. Claro, y se la respondo, Tito. Que me refiero a que... A ver, ¿qué pasó con estos O'Higgins en el comienzo del torneo, en este caso? En la primera rueda. Buena pretemporada, triunfo Magallanes, triunfo sobre Colo-Colo. Ahí todos poníamos a O'Higgins ahí como peleando el título, que iba a ser protagonista y todo. ¿Y qué pasó después? Siete fechas sin ganar. Entonces, lo que vamos es... Lo más importante acá es la regularidad. Se han tenido buenos resultados en Copa Chile, frente a la U, frente a Audax. Se ha jugado bien, pero todavía falta bastante. O'Higgins tiene que ser consciente de aquello, claro. Ahora, yo no sé si tanto falta el punto de vista, no sé qué tanto más era O'Higgins tampoco, ¿eh? No, no, me refiero, falta bastante en cuanto a campeonato. Sí, falta bastante, sí, es verdad, falta mucho camino por recorrer. Cuarenta y cinco puntos aquí la cuenta. Cuarenta y cinco puntos, sí, sí, sí. Con quince partidos, ¿no? Todavía las matemáticas siguen siendo iguales. Y si empatas todos los partidos ganas quince puntos. Fíjate la curiosidad. Yo creo que es fundamental arrancar matando. Y si empatas todos los partidos ganas quince puntos y pierdes, ¿cuánto? Veinte. O treinta. Treinta, treinta, treinta. No, 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 estaba haciendo un ejercicio yo de unos logaritmos, haciendo una ecuación en primer grado. Ya. Entonces, ahí, claro, tiene toda la razón Tito, son veinte puntos los que se pierden. Algún día. Y con la raíz cuadrada. Algún día, ¿no es cierto?, me van a escuchar, ¿no es cierto?, en la Federación Internacional de Fútbol Asociado, donde me gustaría, por ejemplo, que no se perdiera ese punto, ¿no es cierto?, que se pierde, que nadie lo gana. Tú dices de uno a tres es mucha diferencia. Ese punto, porque se pierde un punto cuando se empata. Sí. Me gustaría que ese punto lo jugaran a los penales. ¿Cómo se pierde un punto cuando se empata? Porque nadie gana tres. Nadie gana. Se perdería uno. Se perdería uno. Se gana uno y se pierde dos. Y ese punto me gustaría que para darle así un aditivo extra, así como ponerle un aderezo más, ¿no es cierto?, al tema. ¿En poco de espectáculo? Claro. Bueno, recuerda tú, Flaco, que años atrás en Chile, el Nico no lo sabe porque no había nacido en esa época. ¿A ver de qué año estamos hablando? De los ochenta y cinco, noventa o quizá un poquito antes. ¿Te acuerdas tú que había un torneo? Tenía veinte años. Onda Copa Chile, que si tú hacías más de tres goles ganabas cuatro puntos. Claro. Ganabas tres a uno, era un cuarto punto. Así era, ¿no? No, no, eran dos en ese tiempo y se subía tres. Se subía tres. En ese tiempo eran dos puntos por ganar, uno por empatar. Pero si tú ganabas, ejemplo, tres a uno, cuatro, tres, ganabas otro punto más. Si hacías más tres o más goles, ganabas un punto más. Pero eso le daba más posibilidad. No, era súper entretenido, viejo, porque los equipos te iban al ataque. Un equipo iba dos a cero y buscaba el tres a cero y de repente le hacían dos a uno. Era muy entretenido. Fue una suerte de prueba en Copa Chile o Copa Dijeder que se decía en el entonces. Pero a manera de pruebas se hizo durante ese torneo, o un par de torneos. Recordar a las nuevas generaciones que antes el triunfo eran dos puntos y el empate uno. El empate sigue siendo uno. Por eso existía esa antigua frase de la medida inglesa. Si tú empatabas afuera era maravilloso, llegabas con 50% del tesoro. Y seguramente no se recuerda el amigo que existían los penales largos. Sí, sí, sí. Había en el fútbol estadounidense. Muchas veces se utilizaban, no sé si será a lo que se refiere usted, pero eran en las definiciones, claro, que comenzaban prácticamente desde la mitad de cancha y era una especie de uno contra uno con el... No, en este caso era un tiro libre, directo al arco. Claro, sin barrera. Sin barrera, sin barrera. Y ojín tenía especialistas, ¿te acuerdas tú? Sánchez, ¿cómo se llamaba ese argentino? Omar Sánchez, algo así. Roberto Omar Sánchez. También está, negro, melende, Mauro, Merlini. Merlini, hasta el cual Molina. Eran especialistas de... ¿Cuántos metros había más o menos? A ver, era fuera de la área grande, que ahí son 16 metros 50, creo que eran como 21 metros. Veintitanto, bueno, 23 metros, qué sé yo, 22 metros. Tiro libre, directo, sin barrera al arco. Y incluso se hacía una raya, ¿me entiende? Que cruzaba la cancha, ¿verdad? Y de ahí el ejecutante de donde quería, ¿verdad? Tiraba el penal. Y habían especialistas. Jorge Aravena, el Coque Contreras, Sánchez Lujín, el Topreo Núñez, Merlini, Mauro Meléndez, en fin. Fútbol retro, mira, a dónde nos fuimos. Ya que Magallanes es el rival, por eso. Hoy el mambo Polgati dice, los quiero los dos, dice, saludos para un referente. Y lo pone así con unas mayúsculas y unos signos de exclamación. Referentes, gracias. Muy bien, Manuel. Saludos para Nacho, que te acompaña en el trabajo. Volvamos al fútbol actual, ¿ya? Pongámonos en contexto del próximo partido de Magallanes. O sea, sí, pues de Magallanes, justamente el próximo domingo. Y yo le hacía la consulta, en este caso también a usted, Tito, de cómo llega este O'Higgins de Rancagua. Da para ilusionarse, en este caso, porque al menos el sentimiento entre los hinchas es ese. Digamos que la ilusión es parte de la vida y el hincha tiene que ir al estadio con esa ilusión siempre, pero siempre. Ir con tu bandera y pensar que vas a pasar por arriba al rival 5 a 0. Somos nosotros los que estamos en esto, los encargado de colocar la pelota al pillo y decir, cuidado. Que Magallanes, a pesar de ser colista, ha invertido, ha traído un nuevo director técnico, contrató a la Ribé, que es un jugador que sabe, tiene oficio. Pero, indudablemente, O'Higgins está pasando por un momento bueno, un momento dulce. Y yo creo que si hay un favorito en el partido de jugar a jugar, ya entramos a la cancha, de jugar a jugar eso. O'Higgins, reitero, se encontró el equipo, encontró la forma de jugar y tiene una solvencia defensiva. Todo esto hay que consolidarlo, Gabriel, ahora en casa. En casa, claro que sí, porque también en la medida que fue avanzando el campeonato, el director técnico también fue encontrando el equilibrio, como dice el pato. ¿Él fue madurando también? O mejor dicho, no sé si madurando es la palabra. Yo creo que se fue acomodando a lo que es la competencia local. De los jugadores que tenía, porque él tenía, como todos los directores técnicos, tiene un concepto en su cabecita. Pero él está viendo en la mesa que no alcanza para cuatro parrilladas, tendrá que hacer un almuerzo más discreto. Pero he visto, ¿no es cierto?, que al igual que aquellos que le gustan coleccionar álbumes, pueden tener, ¿no es cierto?, ya toda la... Pero siempre está faltando esa figurita que no sale nunca. Y yo creo que ahora, con la llegada de Blando, puede, ¿no es cierto?, conseguir esa figurita que le está faltando a este álbum. Porque O'Higgins anda bien defensivamente. ¿No anda Blando? Anda bien defensiva. De hecho, usted, de hecho, Tito, usted el otro día nos entregó una gráfica muy interesante. De los últimos seis partidos en condición de visitante, solamente le han convertido uno, que fue la ficha número 13, gol de Waterman de tiro penal, minuto 73. Era un polémico penal para muchos. Y fíjate, de seis que te hayan convertido un gol de visita, significa que hay una estructura. Allá hay algo, no es casualidad, indudablemente. Y de esos partidos, obviamente, hizo un gol y ganó. Y donde no hizo el gol, obviamente se quedó sin nada. Y ahora, el otro día lo decimos, Gabriel, en la transmisión desde la Florida, que la incorporación de Blando, a lo mejor Blando no va a jugar. Pero si eso significa que Moreira y Belmar protejan más titularidad y se maten jugando en la cancha, bienvenido sea Blando. Bienvenido, claro que sí, aunque sea Blando. Entonces, creo que eso le hace bien a la competencia, claro que sí. Porque, claro, y esto también, ¿sabe?, complica quizás un poco y también le va a permitir a un paraguayo que también tiene su sangre guaraní. Claro. A Hernán Castillo. A tener que también luchar por lo suyo. Porque hoy, creo, es el cuarto centro delantero. Es el cuarto. Los dos titulares, Clarit, todos son Belmar y Moreira. Oiga, pero qué llamativo este equipo, O'Higgins. Tenía un equipo completamente nacional, siete jugadores formados en casa y cuatro de ellos, los que estaban en el banco suplente, eran extranjeros. Ahora, si lo ves por el vaso medio lleno, hablamos de un director técnico que no se casa por nacionalidad. Sí. Porque cualquiera podría pensar, ah, hay una cercanía. No, no. Aquí juega el que está mejor. Exactamente. El que ve que le está, y a quién le está sacando réditos, a quién le está, con quién está obteniendo resultados. Más allá que él haya dado el victo bueno de su llegada a O'Higgins. Caso tal, el caso, el chico mediocampista, el cinco, Nicolás, ¿cómo se llama el cinco que ya se... La ralde, la ralde. Está olvidando. El pato le dice la ronda. La ronda, la ronda, el mismo castillo, etcétera, etcétera. Mire, y bueno, antes de... Oiga, y otro caso, mire que qué interesante, a veces nosotros como programa también estamos motivando, incentivando a los deportistas a que pongan una cuota más dentro de la cancha. Porque los premios de la Mar Platense... Te lo reclamó Ignacio González, oye. Claro, los premios de la Mar Platense y los premios, por ejemplo, que entrega Alejo Parrillero ha significado también que... Alza el equipo, dice usted... Yo creo que es la fórmula. Más parrillada. Imagínense si tú éramos bory y entrenador. Pero imagínense, muchachos, imagínense, muchachos, que, por ejemplo, los mismos familiares, hoy, en la Radio Bonita, el programa Bús Deportiva, está entregando al mejor jugador, ¿verdad?, una parrilla para 20 personas. Entonces, eh... ¡Fuégatela! Vamos toda la familia, hombre. Claro, ¿me entiendes? Claro, entonces vamos toda la familia a celebrar, entonces, ¡juégate! Le tenés que... Entonces, creo que eso también... Y, de hecho, el cuerpo técnico está contento y los propios jugadores se sienten muy motivados en ganar unos premios que te dan. ¿Dos premios? Imagínense, ¿no? No, ojo. Acá no es un queque ni nada menos. Son parrilladas, ¿me entiendes? Son parrilladas y son una pisa. Oye, ¿las pisas? ¿Has visto las pisas? La marca de la mesa. Oye, ¿y sabes? Y esto fue, para mí, una sorpresa. El que prepara las pisas, el maestro piscero, es uruguayo. Ah. Oye, yo me había encontrado con él allá, ¿no es cierto?, en la... ¿Cómo le llaman? ¿El barrio antiguo? O sea, en el Montevideo. ¿El Montevideo Barrio Antiguo, sí. Lo vi otra vez en una pizzería. Y él está acá, fue contratado, ¿no es cierto?, y está en la Mar Platense, preparando las mejores pisas. Ni hablando, ¿cierto?, los maestros que se dedican a hacer la factura, las medialunas y todo aquello. Entonces, de eso la gente de O'Higgins, los jugadores, ¿no es cierto?, están disfrutando porque se están... Están conscientes. Rompiendo el lomo, se están rompiendo el lomo, ¿no es cierto?, para ganarse los premios. Y para después comérselo también. Bueno, ya antes de irnos a la pausa, dejar este datito que en la previa de la segunda rueda, O'Higgins se encuentra con 20 puntos, ¿ok? 20 puntos. Está a 7 del descenso directo, a 9 del primer lugar que hoy ocupa Guachipato, y a 2 de Copa Sudamericana. Eso es, y lo entraremos a debatir a la vuelta de... Y está en sintonía también nuestro buen amigo Daniel Sánchez, ¿ah?, que dice que el día domingo se enfrenta, según él, al globo pinchado de primera división que es Macallanes. Al globo pinchado. ¿Globo pinchado? Eso manifiesta Daniel. Perfecto. Una pausa y ya volvemos. Muchas gracias, Daniel, por escucharnos. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19 con 31 minutos, estamos de vuelta con más Voz Deportiva por la 92.5, Bonita FM. Así es. Y, justamente, se nos suma un grande, el titán de las comunicaciones, el señor Diego Alonso Olea, su segundo apellido. Marchant. Diego Alonso Olea Marchant. ¿Cómo le va, Liguito? Me da increíble, bueno, saludar a todos ustedes muchachos, Tito, Gabriel, Nicolás, también a toda nuestra audiencia, en este día miércoles, que no estén todavía todos muy contentos. Sí, señor, sí, señor. La alegría dura. Pero también hay que ya poner nuestra vista. Cermecerados. Claro, nuestro blanco ahí lo tenemos que poner para allá para el día domingo. Lo dijo Tito, lo dijo. La mision es nosotros bajarle el... Ah, sí. No, yo no digo bajarle lo entusiasmo a la gente, sino... Bajarle lo entusiasmo a la gente. No, no, no. No, no, no. Nada, no, no. No, la gente tiene que ir con lo entusiasmo a toda la vida, así, hinchas, hincha. Yo creo que los que estamos acá somos comentaristas, que la diferencia, y tenemos que dar un juicio un poquito más real, más terrenal, que es sobre la tierra. Eso. Me gusta eso, terrenal. Oiga, compañero, estando aquí y... Dígame, colega. Y como es, y de acuerdo a lo que comentábamos aquí en el programa, nos llegó por aquí un tiro libre de la época de los noventa con Mauro Meléndez. Seguimos por el retro. Mauro Meléndez. No programa. Le hace un gol a Everton acá en el campo de Tenerife, pero impresionante, del negro Mauro Meléndez, que toca en el palo, ¿no es cierto?, se cruza y se cruzan en el otro rincón. Ese gol, Nico, que encargó a las redes sociales, lo va a colocar en nuestras redes sociales. Absolutamente. Todas las redes sociales que tenemos. De voz deportiva. Oiga, y también participa la gente, por ejemplo, a propósito del caso de Víctor Urzúa, que fue el, ¿Víctor Urzúa fue el árbitro o el guardalínea? Víctor Abarzúa, el árbitro, el árbitro del Partido Colóculo. El juez de línea era el señor Claudio Urrutia. Claudio Urrutia. Y por acá me dicen, imagino lo achacado que debe estar Víctor Abarzúa, y si bien supe que reconoció que es él el responsable como juez central, comillas, pero creo que la falla estuvo en el asistente. Y al respecto, recuerdo un amistoso en el Nacional entre la U y Peñarol, arbitraje de Francisco La Molina, argentino, padre del actual juez que estaba arbitrando, y un gol que no era de Silva. Los uruguayos estaban celebrando, y a él lo salvó Rúcio, otro juez trasandino, y cuando dice, y cuando entrevisté a La Molina, reconoció y agradeció que él estaba de asistente, te lo salvó, y ojo, La Molina ya FIFA, me dijo que para que veas, uno nunca deja de aprender. Esto me escribe desde Recife, Carlos Eduardo Alejandro Sierra Alta. ¿Lo recuerda, me dice? Conteste pues. A esta altura ya está viviendo ya, ¿no? Sí, ya es un auditor, o sea, un nacionalizado brasileño. Claro, fue de lunes de miel y ya lleva, ¿cuánto? Un mes. ¿Lo recuerda ya, Gabrielo, no? Sí. ¿Sí? No, no, por supuesto, claro, que se recuerda. Sí, y volviéndolo a ver, bueno, que lástima que ha sido un, que sea un muchacho arrancado, como Víctor Abarzúa, y claro, ya no va a arbitrar el fin de semana, está originalmente en un partido, y la gente la arbitraje, que al igual que al chico asistente Claudio Urrutia, lo marginó para esta semana. Pero, Tito, te lo tengo que preguntar a ti, que estuviste ahí presente, porque acá, claro, acá lo que dice Gabriel es una opinión de un auditor, ¿cierto? Que nos está escuchando y está dando su punto de vista respecto a lo que puede ser el estado anímico del árbitro central. Vájale, Tito. Pero hay una tecla que se llama Ball. Sí, no, menos, 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 menos. A propósito de los penales largos, aquí un Berlini, uno que le hace a Peña y Lillo, un arquero que jugaba en Arturo Fernández Pial. A propósito de... Oiga, es que la gente está participando. Muy bien, el fútbol retró. Aquí hay caída, el fútbol retró. Pero, en lo concreto, ¿dónde está la... ¿Quién es el responsable? El responsable, uno, de todo el arbitraje, es el principal, Víctor Abarzúa, pero naturalmente, puntualmente, es el error del juez de línea que no ve eso. Claro. Es un error humano que no lo vio, y, bueno, tendrá su sanción porque esta cuestión es así, te equivocas y te van a pasar la cuenta. Es un error grande, importante, trascendente y lamentable por los dos mencionados. Ahora, cabe destacar que en esta Copa Chilo, al menos en esta fase, no hay VAR. Por ende, la... Sí. Ahora, en defensa del juez de línea, todo proviene de una acción donde un jugador le da un pase al portero, porque siempre el juez de línea tiene que estar de frente con el último defensor. Claro. El juez de línea no va a correr a la velocidad de la pelota hacia atrás. Claro, exactamente. Entonces, ahí... Y puede ser que... Pero esto no exime... No, claro, es un error, es un error. ...del error, ¿no es cierto? Pero eso pasa, por ejemplo, porque siempre la norma de la International Board Competition habla de que hay que estar, ¿no es cierto?, el guardalínea o el linesman, como antes se le llamaba, o el juez de línea tiene que estar con el último defensor, precisamente para el tema del offside, ¿ah? Porque a veces hay guardalíneas que están pendientes del último defensor y están atentos al ruido que da la pelota al entrar en contacto con el botín. Mirá, bueno, claro, porque si usted se fija, escucha o ve un partido de fútbol y una de las cosas que destaca es, suena, cuando el jugador entra en contacto con el balón. Por muy débil que le dé, hay un sonido que se capta. Claro, se capta y eso lo capta el guardalínea, porque dice, ah, en este minuto salió la acción, porque si no tendría que estar así como los árbitros de tenis. Precisar, Gabriel, esto es un dato de física, que esto funciona solamente cuando estás cerca, porque cuando tú estás más lejos, lo que pasa es que la luz viaja más rápido que el sonido. Por lo tanto, ahí, si estuviéramos más lejos, por ejemplo, si estuviéramos viendo partidos desde la punta de la galería del estadio nacional y sin público, y solamente yo estoy escuchando el partido, eso tendría un desfase. Un delay. Claro, eso funciona cuando están cercano a la cancha, ya que ahí ya ese delay es casi imperceptible. Muy bien. Qué clase, ¿eh? Una clase de física. De física. Sí, ahora voy a estar cerquita de la cancha. Volvamos a lo terrenal, al fútbol. Volvamos a lo terrenal, entonces. Diego, mira, estaba consultando justamente a Tito y a Gabberman respecto de la competencia nacional. Equipos que uno pueda ver sólidos como serios aspirantes al título o ves equipos que todavía se mantienen en la línea de la irregularidad que todavía uno no puede situar ahí como ya. Este va a ser el campeón. Y en el caso de Higgins, ¿tú cómo lo ves posterior a este frenón de campeonato? ¿Cómo ves que llega el equipo, te da cierta cuota de confianza, de optimismo? ¿Cómo lo ves? Bueno, en cuota general del campeonato creo que la tabla habla de alguna manera por sí sola. Sí, lo mencionamos incluso, a nueve puntos del puntero, a siete del descenso y a dos de Copa Sudamericana. Entonces está ahí. Claro, y los que están arriba creo que han demostrado su juego, han impuesto sus condiciones, creo. Por ejemplo, un Cobresal, no teniendo una plantilla tan llamativa, pero ha impuesto sus condiciones en el norte, también ha hecho lo propio de visita, ha tenido una campaña notable. Guachipato también mostrando un juego a ratos muy vistoso, de transiciones rápidas, con un Altamirano que mueve los hilos ahí en el mediocampo. Por lo tanto, son equipos muy llamativos. Y en lo que respecta a Higgins, creo que este término de la primera rueda y también estos partidos de Copa Chile, que ya son dos las fases que ha tenido en este parate, entre esta intertemporada, creo que han surtido a las veces como de un umbral. O'Higgins atraviesa este umbral de estos dos partidos y sale con otro semblante, sale con otras ganas, sale con otras quizás ambiciones también, porque no vamos a inventar de que la gente también ha aumentado su paladar, ahora quiere más cosas quizás, se ilusiona quizás también la palabra que están utilizando mucho. Ya no es tan sombrío el panorama. Claro, ya no es tan sombrío. Y también eso, más allá de las palabras del técnico, que siempre escuchábamos un análisis muy acertado, creo que ahora también está encontrando este equilibrio entre lo que dice y lo que hace. Por lo tanto, es muy coherente el presente que vive el club. Ahora no hay que perder de vista también, y colgándome también a lo que decía Tito, hay que poner los pies sobre la tierra. Acá seguimos novenos del campeonato, no se ha ganado nada, Copa Chile es otra cosa. Sí, sí, pero fíjese, Diego, de la gente, que... Físico. Que bastaba que O'Higgins, de esos partidos que empató aquí en Raccagua, bastaba que uno ganara y tendría en este minuto 22 puntos cuando... Copa Internacional. Claro, tiene 20 en este momento. Ah, entonces... Pero más allá de eso, Gabriel, creo que es... Basta uno que hubiese ganado. Yo creo que eso igual aplica para todos los equipos. Sí, en el caso de O'Higgins, creo que deja atrás ya esta nebulosa de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Traen al delantero también, creo que también nos despeja muchas dudas, y creo que va a encarar esta segunda rueda de la mejor manera, y vaya que ya hay ansias de que llegue el día domingo. Un detallito, Nico, de la tabla de colocaciones del torneo nacional. Así es. De los 16 equipos, hay un solo equipo que ha ganado los tres últimos partidos consecutivos. Usted dirá, ¿quién es? ¿Quién es? Coquimbo. Coquimbo unido. Mira las cosas curiosas de la vida, porque Coquimbo, bueno, todo esto está cuarto con 25 puntos. Y le quitaron 3. Exactamente. Imagínate, estaría con 28, a un punto de Guachipato. Porque uno ve jugar a Coquimbo y tiene su estructura, juego defensivo como se estila a Fernando Díaz. No es un juego vistoso. Pero Fernando Díaz es un tipo súper convincente y consecuente en lo suyo, y siempre ha jugado así en sus equipos y saca rendimiento. Pero nunca nadie lo nombra como candidato a nada, y es el único que en las últimas tres fechas ha ganado los tres partidos. Y hubo un momento en que tuvo cinco partidos al hilo ganando. No sé si dentro de esos habrá contado el que le descontaron justamente contra la Coquimbo. Es que eso tiene nuestra competencia. Pierde tres partidos y se entrevera con los lugares de abajo. Gana tres partidos y está metido arriba. Más allá del nivel que muchos dicen que es malo, yo sigo pensando otra cosa, pero más allá de ese nivel, ese motivo del campeonato, a lo mejor por eso mismo, porque no tiene grandes compromisos, pero a la vez, como dice Gabriel, ganas dos y te metes arriba. Cuidamos el fútbol, no le pedimos tanto palo al campeonato. En nuestra época, cuando predominaban las radios AM, y hacíamos este mismo ejercicio que estamos haciendo, junto a Diego, junto a Nicolás, junto a Héctor Manuel Tito y yo, decíamos que siempre en las competencias había un equipo carretilla. ¿Qué es carretilla? Que tiene una sola rueda. Que tiene una sola rueda y de eso hay varios. Pero vamos a entrar en más detalles Government a la vuelta de esta pausa. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19,50 minutos, estamos con más Voz Deportiva por la noventa y dos. Se metió carretas. Sí, no sé qué vas a hacer, se metió al alma ahí. Diego, tú te estabas refiriendo precisamente con O'Higgins, cómo viene, pero también te quiero preguntar del rival, porque no lo puedes dejar de lado y en ningún momento te escuché mencionar al rival, así que esta es tu oportunidad. Magallanes, bueno, primero que todo tengo un sentimiento encontrado con el club Magallanes. ¿Por qué eres de Magallanes, acaso? ¿Dónde te gusta Magallanes? No, porque mi abuelo era socio de Magallanes. Desde el año 30, más o menos. Muy bien. Y de hecho tengo un carnet en la casa de socios, que es del año 52, pero que él me lo dio y... Así que hay como un cariño familiar. De hecho, el libro de Magallanes me lo sé, dato anecdótico. A ver, Diego, ¿y eso juega este domingo? No, obviamente no, es solamente cariño, espero una goleada en la cancha. Vamos a lo terrenal, Diego. Vamos a lo terrenal. Yo creo que queda muy bien espectado O'Higgins para este partido del día domingo. Primero que todo en lo anímico, porque como lo que veníamos comentando antes, creo que hay una mancomunión de ideas, ya hay una coherencia, hay una cohesión de lo que es el trabajo en la semana y lo que uno puede ver también en los partidos. Y también es una oportunidad, como ya lo hemos dicho reiteradas veces, para O'Higgins, por fin abuenarse con su gente en el estadio del Teniente, que no lo ha podido hacer en este campeonato, solo fue el partido de ante Colo-Colo. Yo sé que la gente disfruta todavía de ese partido, pero ya también queda en el pasado, por lo tanto, hay que volver a... Aterrizar. Pero ahí está el manojito de Clavele. Sí. Viene nuestro DJ ahí. Los créditos también, por supuesto. Son los colores a Luis Celeste. Estoy emocionado. Los colores. Sé que serán lagos. Los llorosos, ¿eh? Sí, usted es hincha de Magallanes. Sí, aguanta la academia. Aguanta la academia. No, pero es un rival que uno lo mira huevo, porque va muy mal en la tabla. Sin embargo, yo creo que tiene muy buenos jugadores. Entonces, su papel en Copa Internacional, imagínate, luego va a ascender de 30 años, participaron en un centavo internacional. Creo que no hizo una mala presentación. Había logrado el tri. Sí, así que, de todas maneras, va a ser un partido muy interesante, muy llamativo, donde la cancha va a estar seguramente con una multitud. ¿7.000 personas? 8.000. Ahora, 8.320, digo yo. Sí, por ahí. Extraordinario. Si se autorizan 12.000 personas de aforo. Ah, 12 se autorizan. Cuente con 10.000 personas. No, no, está dando una suposición. Claro, sí. El horario favorece a las 6 de la tarde. Es buen horario el día domingo. Y ojo. ¿Va a llover o no? Vea, por favor, ahí, no queremos dar un pronóstico errado. Queremos tener respaldo, como siempre, acá en Verdad, Pasión y Fútbol. Diego, también, en base a tu comentario, consideras el hecho de que Magallanes no va a venir a buscar un puntito. Por la posición en la que está Magallanes, va a venir a querer el triunfo. No creo que sea un equipo que se repliegue atrás y, sobre todo, que ahora está con el comediante en la banca. Es que ese es un punto muy importante porque el nuevo técnico también le impone otra motivación a este grupo. Ellos están muy conscientes también de que están al fondo de la tabla. Por lo tanto, esto no es un juego. No es que acá la cuenta uno diga, bueno, este partido lo puedo perder y los siguientes ganan. No. Magallanes está en una situación que tiene que sumar. Por lo tanto, si bien tienen el premio de sumar, tampoco va a ser un club que va a venir a salir a atacar y buscar el partido a tontas y a locas. Informa el tiempo. Sí. Cuatro domingo, mínima, no se preocupe porque esto es temprano, así que cinco grados. Ya. Uy. Máxima, trece grados. Ah, va a estar helado. Va a estar helado. Va a estar parcialmente nublado. ¿Posibilidad de precipitación? Cero. 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 Y ahora el partido, que es a las dieciocho horas la temperatura en Rancagua, debería ser, según el informe, de nueve grados. Ay, ay, ay. Hay que ir agregado. Sí, hay que ir agregado. Hay que ir con la tercera y cuarta capa. Mira, perfecto. Pero Gaby va con la de la lepra, ahí está abrigadito. Sí, afortunadamente, incluso anda hasta con la etiqueta del precio, así que. Ah, mira. Sí. Para demostrar su autenticidad, en este caso. Sí. Gaby, hincha del leproso. Un leproso de tomo y lomo usted, don Gaby, ¿cierto? Sí, la compré en Super 78, en Rosario. En pleno centro comercial, ahí en el paseo, el paseo Córdoba. Siete, siete, nueve. Mira, qué bueno. Oiga, también, antes de irnos a la pausa, yo lo había interrumpido usted, don Gaby. Sí. Justamente cuando estaba mencionando el tema de las carretillas, que a usted le gusta mucho las carretillas. Ah, la carretilla, el equipo carretilla. Estamos hablando del equipo carretilla. El equipo carretilla de este campeonato, de este 2023. Bueno, es una buena sección. El equipo carretilla de la semana. Es que, fíjese que el año pasado también se intentó hacer este mismo ejercicio y la verdad es que uno pensaba que el equipo carretilla ya está entre Ñublense y público unido. Sí. Sin embargo, dieron el batacazo. No, a ver, estuvieron ahí arriba. No, no fueron carretillas. No, no fueron carretillas. Fueron nada carretillas. Claro. Entonces, pero este año uno piensa, cree que a lo mejor el equipo carretilla puede estar, ¿no es cierto? En los que hoy están en las puertas de avanzada. Puede ser Coquimbo, puede ser Coresal, puede ser el propio Huaychipato. No sé, a lo mejor nos tapan la boca y siguen haciendo una campaña, ¿no es cierto? Y lo que significaría que podrían terminar, ¿no es cierto?, como campeones. Entonces, pero es bueno hacer estos ejercicios premonitorios. Claro, y bueno, también considerando esto de que el campeonato chileno en sí, los clubes no han tenido muchas movidas. No, no. No ha habido un nexo grande de jugadores, no ha habido una venta, digamos, exorbitante. Claro, el fútbol nos traje una realidad nacional económica. Claro, aún cuando de hecho se cambió esta norma, ¿no?, que había en campeonatos anteriores de no poder contratar a jugadores del mismo medio local que hayan sumado más de 360 minutos. Ahí uno podía pensar que quizás los grandes iban a acabar con, a arrasar. Claro, a arrasar con los jugadores que están pasando por un buen momento en equipos de provincia o en otro equipo de la región metropolitana. En este caso no se ha dado así. Los equipos han sostenido su base y creo yo que puede ser un buen... ¿Con lo cual lo ha contratado alguien? No. ¿La U? ¿La U? ¿Tampoco? Colo Colo recontrató, por decir así, a Óscar Opaso. Claro. Reemplazó Opaso por Opaso. Pero... ¿La U tampoco? ¿La Ucé? ¿No lo he escuchado tampoco? ¿La Ucé no había que hacer, por ejemplo, con uno argentino que tiene ahí algo muy similar a lo que le ha pasado a O'Higgins con el caso de... De Matías Páez. De Matías Páez, claro. Pero te fijas, no ha habido ni siquiera ingresos de jugadores al campeonato nuevo y tampoco se han ido... No, sí, te refiero, es una realidad país. Yo creo que es que contrató al chico blando. Por ahí, entonces, quizás la tónica puede que se vaya repitiendo. Ahora, también va a haber la otra arista de todo esto que estamos conversando, que son, por ejemplo, las lesiones, cuánto aguanta también cada equipo, porque recordemos que... Bueno, eso no, poco O'Higgins últimamente, ¿no? Se acabó ese problema, ese tema, ¿no? Sí. ¿Cuál? Las lesiones en O'Higgins musculares. Lo conversábamos ayer y es un tema que también se habló con el cuerpo técnico y con el preparador físico, que ya también... Cuando estuvimos en Alejos. Claro, que ya no es un dolor de cabeza, pero también, cuando sí lo fue, tampoco digamos que había una causa manejable, sino que era un poquito más allá de la salida de las manos. Vamos a ver cómo está la cosa durante la segunda rueda. Ahora, de cara a este partido, frente a Magallanes, yo creo que donde puede estar el dolor de cabeza, por ejemplo, para el técnico Pablo de Múneres, es que no va a poder contar, por ejemplo, con Pedro Pablo Hernández y con la RALDE, que son dos juguers muy importantes en el sector de medio. La RALDE, ¿tenemos alguna información sobre la lesión? Bueno, eh... Desgarro, ¿no? ¿Ah? ¿No es desgarro lo de la RALDE? Sí, sí, es un desgarro, ¿no es cierto? O sea, ayer iban a mostrar los estudios, la verdad que no tuvimos acceso a esos estudios, otros le llaman exámenes, radiografías, en fin, otros le llaman ecotomografías, en fin. Bueno, pero no tuvimos acceso lastimosamente al... ¿Facu? ¿Castro? ¿Llega? Sí, él se está mejor, porque incluso... Sí, se veía entrenando diferencial. No, no, pero resulta que de cara a este partido con Audax Italiano no se le quiso exponer en el campo de juego, por lo que significa jugar en una superficie que es el Palacio de los Quince. Entonces, no lo quisieron, ¿no es cierto?, exponer y lo quieren tener, obviamente, como jugador, ¿no es cierto?, alternativo de cara a este duelo con Magallanes, acá en el Parque Estadio del Teniente. Perfecto. Luz Roja. Luz Roja, muchas gracias a ustedes, queridos panelistas, también a nuestra enorme audiencia y nos reencontramos nuevamente el día de mañana a la misma hora y también por la bonita 92.5 FM. Chau, chau. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.